La obligación de tener su casa en condiciones por la propia seguridad. Cualquier persona que conozca que hay una vivienda que no está en buen estado de conservación y puede surgir un accidente, tiene que comunicarlo. Es decir, que eso no es una obligación propia del vecino, es una obligación de todos el transmitirlo. Entonces, no se trata de sancionar y penalizar a nadie, sino que los vecinos sean conscientes de que viven una casa en condiciones y opinado por un técnico que conozca. Gracias.